Gasolina Mira esa fea, acá hay una fea, aquí no pueden entrar Si no le vas a esta esquina, aquí mandan las divinas Como gasolina, gasolina de verdad Mira esa fea, acá hay una fea, aquí no pueden entrar Mira esa fea, aquí no pueden entrar Si no le vas a esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Gasolina de verdad